Bulletproof de hoy va a ser de café, de fuente de grasa, vamos a usar leche de coco, voy a usar más o menos dos cucharadas El colágeno de hoy va a ser de mantequilla de maní, este como todos los que uso es el de Perfect Keto y el sabor está muy muy bueno Todo eso lo mezclamos y listo Then he kept walking on down the road And I watched him disappear like smoke And I thought I'd just seen a ghost And I looked down Hola a todos soy Manny y bienvenidos a un nuevo video, hoy es martes 19 de enero Rompiendo el ayuno con este café Y hoy tengo, no sé, algo importante que compartir con ustedes Primero, si es tu primera vez viendo uno de mis vlogs o mi canal, bienvenido De pronto llegaste a mi canal por recetas de la dieta Que tu información, ahora hiciste click en este canal y no entiendes de que voy a hablar Bueno, estos son los vlogs de la tarde Todos los días a las 3 pm por más de 300 días seguidos Llevo compartiendo con ustedes mi día a día Lo que como en un día y aparte de eso Les hablo de cosas, de mi vida, de historia, de geografía, de fútbol, de nutrición, de motivación, de productividad, de lo que sea que tenga en mi mente Entonces, este no es un video de recetas Aunque sí te voy a mostrar lo que como hoy Bueno, entonces porque hoy martes 19 de enero 2021 Es un día tan tan importante Hace unos minutos básicamente publicamos en las redes sociales de mi empresa que estoy cerrando Pues ya como el último adiós Las fechas finales que se harán pedidos Y un poco como gracias y agradecimiento Si de pronto eres nuevo al canal y no sabes de que estoy hablando Te voy a contar un poco Durante, hace 5 años Sí, 5 años ya, wow Antes de yo encontrar la dieta keto Antes de yo comenzar a comer bajo en carbohidratos Incluso antes de yo dejar el gluten y el azúcar Abrí una empresa de donuts artesanales acá en Bogotá Todo desde cero Y gracias a Dios pues fue una empresa a la que le fue muy bien en su momento Alcanzamos a tener 3 puntos de venta 3 locales Varios empleados, mensajeros Y bueno, lo más importante creo yo es Yo sé pues por qué sabían tan bueno por el azúcar Pero estoy convencida de que cree un producto espectacular De pronto muchísimos de ustedes tuvieron la oportunidad Si viven en Bogotá Y también de pronto antes comían gluten y azúcar O a veces lo hacen Las probaron Es algo de lo que estoy súper súper orgullosa Pero También está bien cambiar También está bien querer cosas nuevas Y también está bien Darse cuenta de nuevas realidades Y educarse Hoy en día Digamos que pasaron muchas cosas Comenzando con hace casi un año Marzo del año pasado Llega la pandemia Tenemos que cerrar los puntos de venta Definitivamente aunque era un negocio muy muy rentable Gracias a Dios Pues pasaban dos cosas La primera Que la mayoría de nuestras ventas Eran ventas Yo diría que O sea más de la mitad de nuestras ventas Eran ventas al menudeo ¿Qué quiere decir esto? Una persona iba a la tienda el mismo día Compraba una, dos, veinte donuts Y se iba Este era nuestro tipo de producto ¿Sí? Entonces llega Llega la pandemia Se cierra todo en Bogotá Saben que estuvimos en cierre estricto Ya ni me acuerdo Si fueron seis meses Cuatro meses Ocho meses Pero a mí fueron como diez años Entonces ya solo con domicilios Pues se volvió insostenible Mantener Mantener los locales En el sentido que Desafortunadamente por X o Y motivo Y esto sucede no solo en Bogotá Y en muchas ciudades grandes del mundo Es los precios de arriendos Tanto más que todo comerciales Pero de vivienda también Son estúpidos O sea son súper elevados Son inflados Son precios de mentira Pero desafortunadamente Si uno quiere tener un local en Bogotá Tú estás pagando arriendos carísimos Desafortunadamente nuestros Arrendatarios Arrendadores Nos siguieron cobrando Los millones y millones Y por más de que Con el local abierto Todo funcionando bien Podríamos cubrir los arriendos Sin ningún problema Pagar y generar ganancias Sin los locales abiertos Ya O sea No hubo de donde Cada mes De pagar arriendo Con el local cerrado Básicamente Desangraron La empresa Y En ese momento Que fue como a mitad de año Que yo Pues les conté A su debido momento Acá Ya lloré con ustedes Todo eso Pues Cerramos los locales Liquidamos a los empleados Y de ese momento Hasta acá La empresa Ha venido En un Digamos que Proceso De cierre Paulatino ¿Por qué? No porque pensáramos Que los locales Yo tengo una socia Se llama Aida Gómez No porque pensáramos Que pues La cuarentena Va a durar Para toda la vida Seguramente Muchos negocios Están cerrados Ahora Y apenas Todo vuelva a coger Ritmo Se van a poder Recuperar Pero durante Digamos que El segundo semestre Del 2020 Tanto ella Como yo Sabíamos Que no queríamos Seguir Con la empresa Repito Aunque en ese momento La pandemia Si quebró Completamente A la empresa No era En este momento Digamos que la decisión No era algo Netamente Económico El producto Es espectacular Y se vende Y seguramente Ya cuando todo Se normalizara Si volviéramos A abrir Gracias a Dios Probablemente Nos iría muy bien Otra vez Pero yo Por mis motivos Que ya los he Compartido con ustedes Pues yo no me sentía Coma teniendo una empresa Vendiendo productos De gluten y azúcar No que No que la forma Como uno coma Tenga que determinar Todo lo que uno hace En la vida Pero simplemente No es el impacto Que yo quiero tener En el mundo No solo eso Sino digamos que La pandemia Aunque causó Pues pérdidas económicas Muy importantes Dentro de todo Fue una bendición Para mí Porque por primera vez En mucho 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 tiempo En mi vida Tal vez Tuve el tiempo Que me faltaba Tuve esas 12 horas Al día Que antes le dedicaba A la empresa Se las pude Comenzar a dedicar A esto A YouTube Que de pronto Tú me vas hablando Y es como Dedicar a qué Detrás de esto Detrás de cada Video de receta Que pues son En total 60 videos Al mes Detrás de mis libros De cocina Hay muchísimas horas Que nunca tuve Siempre fue un hobby Al que le dedicaba Tal vez 4 o 5 horas Al día Pero nunca Pudo ser mi trabajo De tiempo completo Entonces Mi socio también Tiene sus proyectos Y sus cosas diferentes Que quiere hacer Y digamos que Por eso llegó Llegó el día De ya Pues ahí Hubo diferentes cosas Que no podíamos cerrar De una vez Y pues todo este tiempo Digamos Aún he estado Administrando Digamos O manejando La parte administrativa Como lo he hecho siempre Pero pues ya Sin los locales Abiertos Bajo Bajo bastante La demanda Por lo que les decía De cuál era La masa De nuestras ventas A qué ver con todo esto Básicamente anunciamos Que van a quedar Tres días de venta Y bueno Pues ya lo anunciamos Hace poquito Y ya la gente Se enloqueció La gente estaba Haciendo pedidos Como si nunca hubiera Pedido donuts La gente La gente que no sé Por qué Nunca pidió En cinco años Nunca quiso Ir a un local En cinco años Ya he recibido Mensajes como No lo sigo Hace cinco años Y nunca he probado Sus donuts De eso voy a hablar En un segundito Entonces básicamente Estos días estaré Consumida Organizando toda la logística Tomando pedidos Bla 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 Pero bueno Pues son unos días más Y sí O sea Creo que va a ser Un cierre Un poco emocional Porque aunque estoy Muy agradecida De todo lo bueno Que se viene En mi vida También me abrió Los ojos Que sin importar Que tan rentable Sea un negocio Y que tanto dinero Te deje Si no te hace feliz Y si no estás siguiendo Tu propósito de vida No vale la pena O por lo menos Ya me voy a poner a llorar O por lo menos para mí No vale la pena Entonces eso por ese lado Noticias muy personales hoy Y lo otro Lo que les quería decir Era eso Como que Yo he leído mil veces Aunque nunca lo he usado Como estrategia de venta Para mis propios libros Porque Pues se me No sé Se me hace como una Como una estrategia de venta Pero miren que O sea Esto que estamos haciendo No es una estrategia de venta Porque literal Vamos a cerrar en 10 días Pero lo que llaman Como Como que Como falta Como sí O sea Como que Quedan las últimas unidades Últimas unidades disponibles Solo 10 cupos Solo 100 cupos Las primeras mil personas Todo este tipo de ofertas Sea real Eso no digamos Acá en el caso de Donut Queens Literal Quedan 3 días Y ya nunca más Van a haber donuts De Donut Queens En la historia En la vida Y eso fue todo Chao La gente Mejor dicho Se enloqueció Y pudieron haber Si me entienden Como nunca las he probado Porque o sea Estabas a una cuadra Tenías 3 locales Estábamos en Rappi Teníamos pedidos Durante muchísimos años Incluso hicimos Domicilios Hasta bastante lejos El caso Pero pues Es como No ya las tengo que probar Porque se me acabó Porque como humanos Tenemos que esperar A la última oportunidad Para tomar las decisiones Entonces ya como Cerrando un poco El tema Para ponerme a trabajar Porque de verdad Estoy como Mini ataque De ansiedad Cuéntenme Por qué somos así Como seres humanos O sea Si yo pongo Si yo publico Este es el último mes Que venderé Mi primer libro Cójanlo ahora No sé Seguramente muchísimas personas Que lo han pensado Por un mes Lo comprarían Y así funciona Y eso son técnicas De mercadeo real Pero bueno No sé Por qué no Más bien Hacemos las cosas Antes de que sea Demasiado tarde Y de pronto Esto es un Mentira Pero de verdad Si has pensado Un montón En comprar mi libro ¿Qué estás esperando? ¿Qué estás esperando? No sé Yo sé que Uno son 12 dólares Y el otro son 16 dólares De pronto Pues no es posible Para ti en este momento De pronto sí O de pronto dijiste Que ibas a ahorrar Hace seis meses Pero lo gastaste En otra cosa No mentira Lo digo porque Sí aplica para mi libro Pero les pregunto En general A ustedes ¿Por qué esperamos A hacer las cosas Que queremos hacer? A comprar algo Que nos dé valor O a probar algo Que queremos probar ¿Por qué esperamos Hasta que ya no haya Nos dicen que es La última oportunidad? No sé Cuéntenme Yo me voy a poner a trabajar Y ahorita nos vemos Chao Primer Nimis del año Los que son nuevos Al canal O a los blogs Y no saben que es Nimis Bueno Nimis Es mi domicilio Tal vez favorito Bueno hay muchos favoritos Pero este es definitivamente Uno de los favoritos Están en Bogotá En Rapi Y lo que es Es un lugar Como israelí Con Shawarma Pita Bowl de shawarma Lo que llevo pidiendo Hace casi un año ya Es la ensalada De shawarma Entonces bueno Acá está La carne Lo que más me gusta Aparte del sabor Es que son porciones Unas porciones Súper generosas Viene sobre una cama De lechuga Lo pedí con toppings De berenjena Repollo Y pepino Y tomate Antes lo pedía También Con los pepinos Encurtidos Pero no sé A veces Como que Era demasiado Para mí No sé Como muy amargos Entonces acá viene Con un aceite También Mi favorito Pues es La salsa de tahini O pasta De sésamo Me gustaría Y siempre lo digo Y siempre pido extra Y nunca me mandan extra Mentira Como una o dos veces Me han mandado Salsa extra Que viniera Con más salsa Realmente es Deliciosa Y me gusta Que la ensalada Quede Como bien Mojada Entonces Mezclo todo Bueno Ya una vez Toda mezclada Ni sé Que horas son Que horas De sábado Como las dos Ya Van a ser Las dos De la tarde Están Haciendo La primera Comida Oficial Del día Un deli Voy a comerme esto Voy a intentar Dejar de trabajar Mientras me como esto Como para comer Conscientemente Y no En cinco minutos Ni acordarme Que comí Entonces Algo les confieso En lo que tengo que trabajar A veces En días Muy ocupados Como que Prefiero no parar Y como Mientras estoy haciendo Otra cosa Pésima idea No sean como yo Entonces Hoy voy a Parar Así sea Cinco o diez minutos Comerme esto Seguimos Y Ya nos vemos Bueno ya son Que como las seis y media Siete ¿No? Siete Y no me he despegado Del computador Decidimos Una vez más Domicilio Cuando yo les muestro Domicilio Quiero que piensen Que No es porque ustedes También tengan que pedir Domicilio Pero dos cosas Uno Sé que hay muchísimos De ustedes Que por X o Y Motivo Por su trabajo Por su estilo de vida No No van a cocinar Punto Entonces les gusta Ver opciones Similares Que puedan conseguir Y dos Esto también son ideas Para cocinar En casa O tal vez Es mi excusa Para pedir tantos Domicilios Una vez más A wok Una vez más Lomutai Esta vez lo pedimos Sin cebolla Y llegó Sin cebolla Yo les había contado La vez pasada Que ni siquiera Nos atrevimos A pedir sin cebolla Porque en el restaurante La verdad Aunque yo lo usamos Son súper malos Para eliminar ingredientes ¿No? Son como No de malas Viene así Con todo Ya premezclado Entonces Si se perdieron El día Que me la pedí Esta es la ensalada Lomutai De wok Trae Lomo De res No es como La comida más generosa Del mundo Pero si la más deliciosa Trae Albaca Creo Albacatai O tal vez solo Albacatai Yerbabuena Cilantro Tomaticos cherry Algunos Normalmente viene Con Cebolla Lo pedí sin cebolla Y Esta Salsa Ácida Vinagreta Que Es la clave Tengo que Descifrar Cómo hacen esto Mostrárselo A ustedes Porque de verdad Así que una ensalada Inmediatamente Se va Al sureste Asiático Carmen pidió Sushi Nunca habíamos pedido Sushi A domicilio A wok Claramente Porque acaban de abrir Sus domicilios ¿Y qué fue lo que dijiste? ¿Qué te gustó de la presentación? Que son súper organizados Me encantó Como que nada Viene regado Nada se mueve Oye Eso cosito Que es Más crispy Creo que sí Carmen también pidió La misma ensalada Entonces Probemos a ver Qué tal Bueno Probemos esto Lomo Y es más bueno Pepino Tan 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 refrescante Voy a hacer el propósito Creo que el jueves Es mi próximo día De grabación De receta De recrear esta receta ¿Estás de acuerdo amor? Dele Es que son tres ingredientes Bueno La vinagreta estoy segura Que tiene Varios más Pero Ustedes necesitan probar esto Sé que la mayoría No vive en Bogotá Entonces Bueno Como les conté Esta mañana Estos próximos Diez días Que se vienen Ya básicamente Es el cierre oficial De mi empresa Y La cantidad De trabajo De servicio Al cliente Que he tenido que hacer En las últimas 12 horas Ha sido No sé O sea Me 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 Con esto Ya les he dicho Una y otra vez De verdad Yo vivo Y vivo Agradecida Con todo Lo que Esta empresa Que llegó A su final Me dio Yo le di Lo que aprendimos Lo que aprendí De verdad Es Es como el mayor Aprendizaje De la vida Doy gracias A Dios Haber tomado La decisión De emprender Haber podido Generar empleo Pero Siempre hay un pero Y no lo digo De forma de que Quejarme Ni nada Solo que Yo con ustedes Hablo de todo Porque de pronto Uno de ustedes Se puede Relacionar Con lo que Yo estoy pasando Y es Definitivamente Doy gracias A Dios De haber Tomado La decisión De hace Casi dos años Comenzar a Dedicarle Muchas 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 Horas De mi Tiempo libre Mientras Le dedicaba Tiempo completo A mi empresa Algo Que no Solo Disfrutaba Sino Que también Tenía un plan Que en algún momento Se volviera una fuente De ingreso Carmen me decía Eso hoy Como que Gracias a Dios Tú has sido Tan juiciosa Con tus proyectos ¿Cierto? Y Y a lo que voy Con esto Es que Hay muchísimas Personas Que puede Que disfruten El trabajo No sé Contable Administrativo De una empresa Llevar El liderazgo Tener una empresa En los hombros Asegurarse Que el servicio Al cliente Esté bien O no Tomar pedidos Y aunque Aprendí mucho Eso A mi No me Hacía feliz No me Hacía feliz Y 8 horas De mis días Cuando no estaba En la planta De producción Y estaba Tomando pedidos Generando pedidos Cuadrando rutas De logística Hablando con clientes Hablando con proveedores Eso a mi Les confieso No me llenaba En un 1% O sea Independiente De las otras razones Por las cuales Yo ya me sentía Incommoda Con esta empresa Que eran pues Que es una empresa Que vende donuts De gluten Y azúcar Y aunque De verdad O sea No No Nunca me voy a sentir Avergonzada Por eso Ustedes como saben Yo llevo en el mundo Profesional de la comida En pastelerías En hoteles Por Wow ¿Ya cuantos años tengo? 15 Años Por lo menos 15 16 Para 17 años Que impresión De trayectoria profesional Solo porque comencé A trabajar Tan tan joven En las cocinas Entonces No me arrepiento Para nada de eso Porque gracias A haber sido entrenada En ese tipo de pastelería Con gluten Con azúcar Con todo Es que hoy en día Lo puedo aplicar A la forma en la que yo Como y comparto con ustedes ¿A qué voy con esto? O sea que La única razón Por la cual Yo ya estaba lista Para Para tomar otro paso Y la pandemia Casi que me obligó A hacerlo A las malas Un poco Quebrando la empresa Es que también Mi función Administrativa Y el rol De liderazgo Que yo tenía Que tener No lo disfrutaba No lo disfrutaba Hace muchos años Lo dejé de disfrutar Y la vida Definitivamente A lo que voy es Aunque cuando estamos Luchando por nuestros sueños Y desarrollando Nuestros proyectos Eso no quiere decir Que cada minuto del día Va a ser feliz Emocionante Espectacular Para nada Pero si el 90% del tiempo Lo que tú estás haciendo En mi caso En mi propio emprendimiento No me hacía feliz No me llenaba No solo eso Sino que de verdad Ya estaba como frustrada Y sentía que podía estar haciendo algo más De ayudar a más personas No sé Es raro Es como una vocación Entonces ¿A qué voy? Los próximos 10 días No esperaba que fuera de esta forma Pero por X o Y motivo Sé que le voy a tener que dedicar Más tiempo de lo esperado A cerrar estos cabos sueltos Sobre todo En esas cosas administrativas Que fueron gran causante Por la cual Yo ya no quería seguir haciendo esto Y de verdad Es súper súper admirable Todas las personas Que tienen restaurantes Empresas de producción Cuando ustedes me dicen Como Ay, abrí una pastelería Restaurante O sea, yo sé que dicen Nunca digas nunca Pero yo en este momento Diría nunca Ni loca Y eso era lo que quería compartir Hoy con ustedes He estado Con un dolor de cabeza Todo el día Súper estresada Intentando No dejarme O sea Es lo que es Como dice Carmen Es lo que es Hay lo que hay O sea ¿Qué vas a hacer con esto? Tienes esta cantidad De trabajo Literal en mi celular Tenía 200 mensajes De Whatsapp Por abrir Contestar Tener conversación Para resolver Diferentes pedidos Y simplemente Es lo que es Es lo que hay que hacer O sea Y Espero Poder terminar Relativamente pronto Saqué media horita Para editar El blog de mañana Para programar El video Que van a ver mañana Carmen Ha estado espectacular Preguntándome Cada segundo Que como me puede ayudar Pero en esta cosa Es una jartera Pero como que Desafortunadamente Organicé una empresa Para que yo fuera La única que pudiera Resolver problemas Y sé que eso fue Error mío Y enseñanza para mí Pero el caso Espero que no hayan hecho Bueno ya Manuel Hablaste mucho De pronto ya hicieron X El caso es que Voy a comerme esto Carmen está viendo En HBO The Grudge Esta película De miedo japonesa Aparentemente ahora Tiene una versión americana No le estoy poniendo Mucha atención Porque estoy ahí Responda que responda Mensajes Pero bueno Eso Eso les cuento Gracias Por acompañarme Un día más Ahorita de pronto Me hago un té Y se los muestro Y si no Si Eso fue todo por ahí Les iba a mostrar algo Que fue un café Que vamos a probar Mañana Que compramos Hoy Starbucks me gusta Que Camest Tiene como un café De reserva Diferente Y aunque yo amo El café colombiano Pues También me gusta Probar otros cafés Vimos este Creo que nunca he probado Café de Panamá Aparte se llama Carmen Entonces Es Reserva Les contaré Mañana A ver Qué tal Y ya Nos vemos mañana Chao He took out a new pen And wrote something for me ¡Suscríbete!